Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda con muchísimo gusto Sucet Labra y... Mi nombre es Sergio Curioso. Y estamos aquí en la oficina A2Z Legal Services and Commerce para recordarte que este domingo 24 de abril a las 5 de la tarde estaremos jugando diferentes sorteos en los que tú puedes ser un ganador. Ahora, recuerda que cuando hiciste los taxes con nosotros se te entregó un código que está dentro de este flyer y lo puedes encontrar en tu folder y es uno como este. Este código jugará dos premios, los dos primeros premios. También se te entregó una cartilla de bingo que luce como este y jugaremos todos los números. Y este jugará el tercer premio. Así es. En total tenemos tres diferentes premios y el primero que se estará sorteando con el código es este Hey Google Nest Hub, un organizador y asistente electrónico parecido al Alexa o al Hey Google, pero con una pantalla. Está increíble. El segundo premio que también se estará sorteando con el código es este Apple Watch serie número 3 y tú te lo puedes llevar. El tercer premio que se estará sorteando con la cartilla de bingo es esta computadora laptop marca Dell y tú te lo puedes llevar el domingo 24 de abril a las 5 de la tarde. Estaremos transmitiendo en vivo en Facebook y YouTube y si tú necesitas el link o tienes alguna duda en general, no dudes en marcarnos o mandarnos un mensaje al teléfono que es 626-510-3339. Así es. Tenemos una cita este el domingo 24 de abril a las 5 de la tarde. Nos vemos. Nos vemos el domingo.